¿Cómo se puede ilusionar a la gente con una nueva forma de hacer política? Que verdaderamente sea dignificar la política, dignificar las instituciones y que verdaderamente miren para la ciudadanía. Más aún en un lugar como Segovia que ha sido abandonado por las últimas políticas de los grandes partidos, de los antiguos grandes partidos y que han dejado esta tierra desangrada de gente, desangrada de servicios y sin un futuro. Surgimos hace un año y medio, el 1 de marzo del 2014, hicimos la primera asamblea del Círculo. Ahí éramos gente que no nos conocíamos o bueno, nos podíamos conocer pero no de nada en concreto y fuimos unas 30 personas a esa primera asamblea del Círculo. Los Círculos fueron creciendo como lugar donde se compartían opiniones, donde se establecían estrategias para poder dinamizar un nuevo movimiento que se convirtiera en una herramienta política, se convirtió en una herramienta política que fue a las elecciones europeas, a las autonómicas y dentro de esa estructura que se conformó en la primera asamblea que hicimos a nivel nacional en Vista Alegre, pues existen los Consejos Ciudadanos Autonómicos, un Consejo Ciudadano Estatal, Consejos Autonómicos y en Segovia tenemos un Consejo Ciudadano Municipal que lo conforman 11 personas y una Secretaría General que forma parte también del Consejo Ciudadano. Aparte de eso, pues hay un círculo en la capital y varios círculos en la provincia que son lugares de opinión y de trabajo que ahora están en plena campaña pues ayudándonos a extender esta palabra de Podemos y ayudándonos a una dura tarea porque a nosotros como no nos financian los bancos, nuestra campaña la hace la gente y es nuestro medio natural. Me ha sorprendido que ha envejecido mucho la vieja política que ya estaba en total decadencia, el bipartidismo ha caído en picado, ayer hubo un debate entre el presidente del gobierno y el candidato del Partido Socialista y se ha visto como ese matrix, ese mundo paralelo muy alejado de la ciudadanía es algo obsoleto. Creemos que ha nacido una nueva política en la cual Podemos representa aquella parte que fue la indignación y que ahora mismo es la herramienta ciudadana para poder transformar la política y dignificar a este país. Bueno, lo de que Podemos es de izquierda, nosotros no nos consideramos ni de izquierda ni de derecha, somos un movimiento de la gente para hacer una mayoría social que verdaderamente transforme este país. Aquí lo que importa es gente que quiera que su país sea un país digno, ni más ni menos. Yo tampoco puedo negar que evidentemente tengo una ideología clara y la tengo así desde muy joven, siempre me ha gustado la política y todo lo que tenga que ver con valores, sobre todo valores de derechos humanos y vinculado al progresismo, pero yo como profesor lo que le doy a mis alumnos son las herramientas para que puedan analizar, razonar y que ellos mismos tomen sus decisiones. Nunca he tenido ningún conflicto de carácter político en una de mis clases y precisamente las diferencias las he utilizado para enriquecer el ambiente de la clase. Es más, posiblemente en posiciones un poco más alejadas de lo que puede ser mi ideología encontrar a los alumnos que posiblemente me tengan más cariño porque han podido expresarse y vehicular su opinión dentro de la clase. La verdad es que intento desvincularlo bastante de mi profesión de la campaña. Es difícil porque trabajo en mi pueblo además, soy profeta en mi pueblo, que dicen que eso no es bueno, pero yo estoy muy orgulloso y estoy muy feliz de poder dar clase en mi pueblo. Los alumnos no dicen nada porque como me han visto que yo soy prudente en ese tema, ellos tampoco intentan ni si ni hacen bromas ni intentan que eso entre en la conversación. Ellos saben de sobra lo que hay, pero mantenemos la distancia en ese formato. No me cuesta defender ninguno. Estoy de acuerdo con el 99% del programa. El programa es un programa que surge de la gente, es un programa hecho y votado por miles de personas, planteado por expertos y creado por la ciudadanía y votado por miles de personas. De lo más orgulloso que estoy es de haber cambiado ya la política y eso es algo que se ha creado en los dos últimos años. Hemos transformado la política y ahora lo que queremos es que el gobierno sea para este movimiento que es el que ha transformado, el que ha generado este terremoto en la política para dignificarlo. Creo que las cosas que defiendo con mayor tesón es el plan de rescate ciudadano para que no haya nadie en este país que viva por debajo del umbral de la pobreza y que todo el mundo tenga una vida digna y la dignificación de las instituciones para que se pongan los límites que nunca, nunca más en este país hay una corrupción como la que hemos vivido. No me cuesta defender nada, al contrario, con orgullo defiendo cada una de las propuestas de Podemos. No estoy cansado de nada, no estoy cansado de nada. Nuestras campañas es nuestro ámbito natural. Cuando hablamos de remontada lo decimos muy claro porque sabíamos que la campaña es el lugar donde nosotros podemos volcarnos con más fuerza porque somos gente normal y entonces hablar con gente normal, dar nuestras propuestas, sabíamos que iba a ser una remontada. Otros partidos les cuesta mucho porque viven en una burbuja, viven muy alejados de la ciudadanía. Así que para nosotros la campaña es fundamental, no estoy cansado de nada. Estoy ya un poco nervioso por la llegada del domingo porque sé que va a ser un día muy especial y van a hacer un nuevo país, al menos van a hacer una nueva propuesta porque luego viene el trabajo duro que es cambiarlo. Bueno, posiblemente el saber que voy a ser diputado y eso es una responsabilidad muy grande porque me voy a volcar por dar la cara, me voy a volcar por mi programa y el esfuerzo va a ser muy grande y eso implica también que hay mucha gente detrás que está la familia, están los amigos, están los compañeros que también lo van a sufrir y están ahí y no dejas de pensar también en la gente que tienes cerca. Pero eso es más que nada ilusión, es quitarme el sueño por ilusión más que por un pesar. ¿Dentro del partido? Pues nos sorprende porque sabes el valor humano de esta gente, la capacidad que tiene y sobre todo porque llevamos dos años trabajando, llevamos dos años en campaña. Tenemos un grupo permanente de personas trabajando como hormiguitas permanentemente para que esto salga adelante y la fuerza con la que esta gente está ayudando, simpatizantes, gente que se ha acercado o personas que te vienen con una sonrisa a decir ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿cómo puedo ayudar a vuestra campaña? Eso es lo que te llena de ilusión y lo que te ayuda a seguir trabajando por este proyecto. Nos hemos conocido pero no hemos entablado relaciones imposibles. Él lleva dos años en una carrera brutal desde que se convirtió en eurodiputado, él no ha parado y nosotros hemos sido además muy autónomos en Segovia, muy autónomos. Y también hemos hecho nuestro trabajo que incluso nos han dejado dentro de esa autonomía e independencia a la hora de llevar nuestra campaña. Seguimos las líneas básicas pero no necesitamos de ningún padrino para poder llevar a cabo nuestro trabajo y eso significa que tampoco hayamos necesitado de la labor de Podemos Central y mucho menos de Pablo que está totalmente volcado en la campaña y también cuando lo ha necesitado pues él ha descansado, no estaba pensando en venir por aquí. Pero bueno, más allá pues conversaciones pero bastante distantes. Cuando surgió el 15M yo estaba en Segovia dando clase, estuve en Madrid en Sol las primeras semanas, iba los fines de semana. No me volqué en ninguna parte del movimiento 15M pero sí que significó un cambio en mi vida e incluso es un elemento que recuerdo transmitir a mis alumnos en clase, es decir, algo ha cambiado en este país y estuvimos analizándolo, hicimos algún tipo de asamblea, participé en asambleas evidentemente que tienen que ver con educación, pero no estuve tampoco metido de lleno a ese movimiento. Ha sido para mí como daños colaterales el hecho de que al final haya estado en este movimiento. Siempre me ha gustado la política, en el buen sentido, la política del bien común, el intentar hacer cosas buenas por la gente y por cambiar mi país y yo creo que me he visto arrastrado. No te podría decir en qué momento me he metido en la política. Lo que tengo claro es que en Podemos estoy desde antes de que existiera Podemos porque Podemos existe antes de que surgiera esa primera asamblea. Es un sentir, es una forma de actuar y es una forma de dignificar la política. Yo ya era de Podemos antes de que existiera Podemos y cuando surgió el Círculo de Segovia estuve el primer día y desde entonces no he parado. Estuve en las elecciones europeas como candidato, estuve haciendo campaña desde entonces, volcándome las autonómicas con mis compañeros candidatos y ahora en este nuevo reto que es representar una simple cara de un movimiento enorme que va a cambiar este país. Las diferencias son abismales. Ciudadanos no es un partido nuevo, Ciudadanos es un partido que nació como Ciudadanos en el año 2007, es un partido que ya estaba en las instituciones, que ha apoyado los copagos, que ha apoyado los recortes, que no deja de ser una muleta de la vieja política y lo hemos visto por ejemplo en Castilla y León, no hace más que la política de seguidismo del partido principal que es el Partido Popular. Y la principal de las diferencias es que a Ciudadanos le financian los bancos y los grandes poderes. A Podemos le financia a la gente a través del crowdfunding, a través de microcréditos y nosotros siempre decimos que el que paga manda y en Ciudadanos mandan los bancos, en Podemos manda a la gente. Ambas cosas. Era indignación y ahora se ha convertido en ilusión. Y las dos cosas unidas es lo que ha generado este movimiento. Es cierto que cuando nacimos decíamos que somos la voz de la indignación, pero cuando estamos en las instituciones somos ilusión por cambiar las cosas. Pues la gente mayor existe en Podemos, lo que pasa que entendemos que un movimiento rupturista, un movimiento con tanto impulso joven, pues tarda más en llegar a ese tipo de mentes, que además están muy lejos de las redes sociales. Por eso nosotros nos volcamos en el que haya una banda ancha en esta provincia, para que todo el mundo pueda tener ese acceso. Sabemos que los cambios llegan un poco más despacio al mundo rural y al mundo de la gente más mayor, pero creo que tenemos la propuesta más clara con respecto a la ayuda y a la protección de la tercera edad, tanto de la actual como de la futura. Son cambios que vienen un poco más lentos, tarde o temprano ese movimiento llegará a aquellos lugares. Entendemos que la gente, según avanza su edad, se hace más conservadora, puede tener más miedo a perder lo que se ha construido y eso es lo que hace que sigan votando a propuestas que ya no tienen ningún sentido, como la del Partido Popular, que por un lado además está diciendo que defiende las pensiones cuando es todo lo contrario, está acabando con la caja de pensiones. El único partido que verdaderamente defiende las pensiones en este país es Podemos, y en nuestro programa está muy claro. Nosotros estamos en el mundo rural y nos estamos volcando en el mundo rural, pero sabemos que ese cambio llega un poquito más lento, pero llegará. Depende de que mucha gente sea consciente de que estamos en un punto de inflexión en la historia, de que estos trenes vienen y se van y posiblemente a lo largo de nuestra vida, de forma personal, no los volvamos a ver. Si mucha gente se da cuenta de que Podemos es la única posible voluntad de cambio y que no es la muleta de la vieja política, se dará cuenta de que con unos pocos votos más, aquí romperemos ese 2-1, que yo creo que ya está roto, no hay más que decir. Simplemente ahora es volcarnos para que uno de ellos sea Podemos y además como primera fuerza. Sí, sí, ya además he estado viendo en Google Maps cómo está el tema de aparcar por la carrera de San Jerónimo. Tengo muchas ganas de conocer aquel ambiente, bueno, ya lo conozco, y de hecho ya tengo programada una actividad con mis alumnos para el Congreso en abril y espero que sea yo quien les haga la visita por aquel lugar. ¿De candidatos de Segovia? Pues no lo sé, con aquel que decida la ciudadanía. Que uno de ellos sea yo y con los que tenga que ir, pues nosotros tenemos voluntad de diálogo, son ellos los que se sienten más incómodos de que haya gente nueva que quiera dialogar. El que sea, que sea el que decida la ciudadanía, que esté limpio, que no esté metido en casos de corrupción y estaré orgulloso de ir con él a defender un país mejor para todos. ¡Gracias!